Luis Fernando, te toca por aquello de la edad, eres el joven, vamos a por ello. Cinco minutos para decirnos desde tu óptica empresarial cómo ves el tema. Bueno, pues muchas gracias Paco por esa presentación tan cariñosa, sabes que por mi parte, además del cariño, cuentas con mi admiración por toda tu trayectoria. Bueno, buenos días a todos, creo que es el noveno año consecutivo que participo en estas jornadas, lo cual, entre otras cosas, me evita hablar de mi libro, tener que contar lo que es GMV, eso lo doy por sabido, pero en todo caso sí me gustaría contar algunas claves de nuestra experiencia empresarial que son pertinentes al tema del que estamos hablando. Y voy a empezar por recordar algo que quizá algunos no sepan, es que GMV es el resultado de un spin-off universitario. Un spin-off que ocurrió en el año 84, es decir, son ya 33 años de trayectoria de empresa, lógicamente resultado del impulso emprendedor de un profesor, de un catedrático de la Escuela de Aeronáuticos, mi profesor, José Martínez García, que en el año 84 decide que lo que hasta ese momento era un grupo de colaboradores, de doctorandos que trabajaban, bueno, pues haciendo proyectos de EMASD en el mundo aeroespacial, con la Agencia Europea del Espacio, con la industria del sector, se convierta en una empresa. Me voy a remontar un poco antes en el tiempo, en la biografía de nuestro fundador, para recordar que antes de ser profesor, antes de ser doctor, pues había sido ingeniero aeronáutico que había tenido una trayectoria profesional en la industria en Europa. De hecho, creo recordar que se fue en moto también hasta Suecia, es decir, era un hombre con vida, era un hombre con vida antes de ser un investigador. Y yo creo que esa experiencia personal tiene mucho que ver con que diera el paso que tantos otros no han dado. Y es decir, un punto de ambición a un momento dado, un punto de transformación, cuando sintió que ese esquema de trabajo que tenía dentro de la universidad se le quedaba pequeño. Y que era realmente el marco empresarial, el contexto adecuado para sacar adelante un proyecto que además resultaba atractivo para los que le acompañamos en el momento. Un grupo de doctorandos o posibles doctorandos que encontramos en el trabajo, en el proyecto de la Agencia Europea del Espacio, en el mundo aeroespacial, pues un contexto para desarrollar investigación, desarrollar conocimiento y encontrarle una aplicación a todo lo que estamos haciendo. Este factor cultural del mundo de la investigación a mí me parece que es fundamental y explica probablemente algunas de las contradicciones y limitaciones que probablemente salgan a lo largo del debate. Es decir, nuestra empresa, hablo de los años 80, pues tenía una trayectoria interesante que puede haber quedado ahí, pero fue fruto de la ambición del emprendedor, por supuesto, pero yo creo que también del equipo, el que quisimos que ese conocimiento que estábamos generando se convirtiera en aplicaciones, se convirtiera en servicios, es decir, diera pie a un proyecto industrial más importante. Esto hizo que, en un momento dado, trascendiéramos una dinámica según la cual nosotros éramos, esencialmente, vamos a decirlo así, un departamento de IMARDE externo que trabajamos para instituciones o para empresas. En un momento dado arrancó una determinada vocación industrial. Realmente fuimos nosotros los que mirando al mercado no marcamos retos que podíamos abordar desde ese conocimiento que estábamos acumulando. En lo que acabo de decir, hay una reivindicación importante, luego vendrán a lo mejor algunas críticas, pero es la reivindicación del papel que las políticas públicas de innovación y de participación en programas europeos, como puede ser la Agencia Europea del Espacio, tienen en la generación de tejido industrial. Nosotros somos un ejemplo de empresa que no habría existido si nuestro país no hubiera apostado por este tipo de programas y quería enfatizar este asunto. Bueno, lo que vino después, ya es historia, está llegada la foto finis de lo que es nuestra realidad de hoy como empresa. En todo caso, recordar que la crisis anterior, algunos nos acordamos, bueno, gracias por lo de joven una vez más, Paco, pero en fin, me acuerdo de la crisis del 92, cuando los presupuestos se desplomaron brutalmente y de un día para otro, nuestra cartera de pedidos se cayó de un día para otro un 50%, estoy pensando en los programas de la Agencia Europea del Espacio, bueno, pues obtuvimos un reto mayúsculo y nuestra respuesta fue diversificar, reutilizar ese conocimiento que teníamos, buscar otros horizontes de aplicación y el resultado son, bueno, pues una serie de filiales que hoy integran nuestro grupo en el mundo del transporte inteligente, en el mundo de las ciberseguridades, en el mundo de la lucha contra el fraude, más recientemente en el mundo de aplicaciones de las TIC para el mundo de la salud, que luego veremos de saber más adelante. Es decir, los tiempos de crisis también provocan una reacción y provocan resultados. En esta trayectoria en la que hemos pasado de ser un departamento externo, digamos de Inmería, ser una empresa que ya tracciona en el mercado, que colabora con entidades externas, lógicamente tenemos experiencias de todo tipo, de colaboración con centros de investigación nacional y extranjeros. Y bueno, la casuística sería muy amplia, tenemos desde luego experiencias de colaboración estructural con centros excelentes, pienso, por ejemplo, en el campo de la salud, que nos han permitido lanzar al mercado productos totalmente pioneros, experiencias quizá menos gratificantes, porque hay, bueno, hay que decirlo, pues también hay centros universitarios que ven su aproximación al mercado, realmente ofreciendo servicios low-cost, vamos a decirlo así, de contenido tecnológico, pero low-cost, y yo creo que ocupando un espacio que no les corresponde. También tenemos la experiencia de socios científicos que hemos buscado y que no hemos encontrado en nuestro país, sencillamente porque, bueno, digamos, la línea de investigación, pues no iban en esa dirección que nosotros perseguimos, lo cual me da a pensar que la industria también se hace y más de, es decir, si hay industrias que persisten en una línea de trabajo determinada o con una profundidad en el tiempo, hay la oportunidad para desarrollar carreras científicas, carreras de investigación dentro de la industria privada y que podemos ser, vamos, perfectamente competitivos en cualquier contexto. Trascendiendo, digamos, ya a la realidad de la empresa, yendo un poquito a hablar más del sistema, de alguna forma la Secretaría de Estado lo sugería, a ver, nuestro quehacer anual tiene una serie de ritmos, hay unos sitios anuales, este de Santander es sin duda un hilo importante para todo lo que es la industria digital, en el entorno de la innovación probablemente sea la presentación del informe Ecotec, el evento que nos reúne a todos. Este año fue en el Calderón, un estadio magnífico, por otra parte. La verdad es que había, los últimos años resumen cierto pesimismo en el ecosistema, y me da cierta desazón, porque encuentro que el motivo de ese pesimismo se centra en la reducción de los presupuestos públicos de invadidos. Ese es el monotema, y esa es la única variable que veo recurrentemente recogida en los debates sobre el asunto. Y yo no voy a negar esa realidad, no voy a negar su trascendencia, el impacto negativo que está teniendo en particular en la comunidad científica de nuestro país, que tiene dificultades para renovarse, pero yo, desde luego, me niego a decir que es el único tema, y no me voy a decir incluso que es el más importante de los problemas que enfrenta nuestro sistema de innovación. Entre otras cosas, porque hay problemas que se pueden resolver de un día para otro, y este es uno de ellos. El de los fondos públicos para Imarcea, bastaría que un presidente de gobierno se cayera del caballo, se diera un golpe, y al día siguiente, en fin, convenciera su ministro de Hacienda, y ya teníamos unos presupuestos más altos. Pero algo así, no... No es por lo del caballo, pero vete tratando de terminar. Ya, ahora que estaba cogiendo velocidad, ahora que iba cogiendo al galope, precisamente... Bueno, hay temas que no se resuelven de esta manera. Yo no había concertado, de nuevo, mi presentación con la secretaria de Estado, pero dos limitaciones, dos problemas importantes que no son tan fáciles de resolver. Uno, la contribución del sector empresarial a la financiación de la Imarcea. Tenemos que doblar, o sea, por poner el número, tendríamos que doblar esa cantidad. Y el segundo problema, que es totalmente el asunto de la mesa, que es la puesta en valor de la actividad investigadora de nuestro país. Para mí, no son temas independientes. Es decir, creo que hemos superado todo la visión lineal del modelo de investigación, en el cual se genera conocimiento, que se refiere de una institución de centro de investigación a la empresa. Ese modelo está superado. Yo creo que vamos, y que estamos convencidos, de un modelo, no voy a decir alternativo, pero sí al menos complementario, de co-creación, en el cual esos centros de investigación generan respuestas a problemas de la sociedad que se transmiten a través de las empresas. Y esto requiere de reformas. Quizá luego no le va a tener algunas ideas, pero luego hay una reforma muy clara, a mi juicio, en el ámbito de la universidad. En dos campos. Por una parte, esta vertiente, digamos, institucional, sería que la universidad reconociera esa tercera misión, de la que se habla, además de la misión docente, de la misión investigadora, la búsqueda de un impacto socioeconómico. Y hay entidades como el MIR, al cual se le atribuye, de lo de 25 a 50% de la economía que se mueve en su región. Y hay un segundo elemento, también central, y que tiene que ver totalmente con el talento científico. Hace unos minutos apelaba, digamos, a aquellas motivaciones que nos movieron a los que estuvimos muy cerca de este fenómeno de Spinox. Yo creo que hay que repensar lo que es la carrera de científico. Es decir, ahora mismo, yo creo que en ciencia y empresa estamos intentando resolver en la superficie de contacto, a través de las famosas otris o de otras figuras, poner juntos dos organismos en los que existe casi un pechazo congénito, porque tienen visiones distintas de lo que están haciendo en relación con la innovación. Es decir, o somos capaces de aunar estos intereses o siempre vamos a tener un problema. Para acabar, estamos en la transformación digital. Esa transformación digital significa innovación, conocimiento en acción, como nos decía ayer José Manuel, etc. Y yo creo que esto, además de tener una implicación horizontal en el sentido de que esto afecta a todos los sectores económicos, debería tener también una tercera dimensión, que es de profundidad del conocimiento, porque esa profundidad en el conocimiento, en esa colaboración con la ciencia, significa capacidad de diferenciación, capacidad competitiva, valor añadido y empleo. Y eso me parece que son las claves de esta colaboración. Muchas gracias. Espero.